Música Señores y señoras, el señor presidente... ...registrar en el ministerio. Con esto Pedro Pablo les ayuda mucho para generar presentación ante las empresas que los quieran contratar. Y se la damos gratuitamente. ¿Se lo podemos entregar aquí a nuestro joven opulante? ¿El joven Iván? ¿Iván? 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 Acá está. Que el presidente te entregué su certificado. Presidente, usted le puede entregar a Iván su certificado. ¿Aquí, presidente? ¿Aquí, presidente? ¿Aquí, presidente? Presidente. ¿Y tenemos otro? Para la señorita. La señorita. Que ya se registró. La señorita Josely Ramón. Reconciliación. Sí, he estudiado eso, pero estoy buscando trabajos afines. Muy bien. Acá seguramente vas a tener varias posibilidades porque hay 6.000 puestos contratados. A ver, Pedro Pablo. Y esto, más un poquito de tuyo. Josely. Román. ¿Vamos para acá? ¿Vamos para acá? ¿Vamos para acá? Ahí, mira. ¿No te hacía por acá? ¿Aquí está, gente? ¡Muestra luz! Muy bien. ¿Qué quieres estudiar tú? Ah, muy bien. Está bien. ¿Cuánto tiempo? ¿No vas a conseguir buenas oportunidades? Te vamos a apoyar. Vamos para Jóvenes Productivos. Chicos, acompañen hasta el siguiente. Señor Presidente, la población está con usted. Hoy, mañana y siempre, porque sabemos que usted va a ser. No se preocupe, la buena. Muy bien, un aplauso para PPK. PPK, PPK, PPK. Presidente, el apoyo de todas las poblaciones de todos los campinos humanos, aquí estamos presentes. Gracias. Siga adelante usted. Hasta luego. ¡Pete, pete, pete, pete! Acá se les da una serie de orientaciones. Acá tiene esa agente de Jóvenes Amigos. Gracias. Gracias. Por acá, pero paro. Por acá, pero paro. Aquí con los jóvenes productivos, con este programa. Ahí está la gente. Por acá, pero paro. Ahí te van a recibir los jóvenes. Hola, hola. Hola, hola. Tenemos, tenemos... Gracias. 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 A continuación, himno nacional del Perú. Gracias. 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 A ver, jóvenes, lo que tanto de ustedes esperaban, ahora tendremos la palabra de nuestro Presidente de la República, el señor Pedro Pablo Kuczynski. Muy buenos días a todos y sobre todo a los jóvenes que están aquí hoy. La juventud siempre se dice que es el futuro del Perú, pero es el presente. Tenemos más de 7 millones de chicos en los colegios públicos, tenemos más de un millón de estudiantes universitarios y todos ellos quieren un trabajo con seguridad y beneficios para su futuro. Eso es lo que tenemos que dar. En la campaña dijimos, el Perú debe crear en estos 5 años 3 millones de trabajos con beneficios. Cada año ingresan a la fuerza laboral 250 mil jóvenes. Tenemos que darles trabajo. Y hay otros 250 mil que tienen algún trabajo, pero que no es formal, que no tiene beneficios. A esos queremos que pasen a la formalidad con sus beneficios, con su seguridad social, con su salud, con su jubilación. Eso es el objetivo. Ahora, muchos trabajos, muchos países no logran esto. Hasta países muy avanzados en Europa tienen hoy tasas de desempleo de la juventud de 30, 40%. Eso también pasa en Estados Unidos, donde los barrios de gente afroamericana tienen tasas de desempleo altísimos debido a la discriminación racial en la educación y en las empresas. Eso es lo que queremos cambiar en el Perú también. Ahora, para hacer eso necesitamos varias cosas. La primera es crecer, porque si no crecemos no hay empleo. Tenemos que crecer más rápido de lo que hemos estado haciendo en los últimos dos años, en los cuales la economía se frenó. Tenemos que hacer los grandes proyectos de inversión. El tren de cercanías que va a pasar al pie de estos cerros, que va a permitir ir desde Ancón hasta Desamparados en 15 minutos, en vez de hora y media que puede tomar aquí por la Panamericana. Tenemos que hacer los grandes proyectos. Pero también tenemos que crear un sistema educativo que genere empleabilidad. Muchos estudian administración, comunicación. Está bien, pero ¿a dónde está la plata? ¿A dónde está el verdadero empleo? En los empleos técnicos. Hay que estudiar ingeniería. Hay que estudiar enfermería. Hay que estudiar química, física. En fin, hay una larga lista de cosas. Y también necesitamos poetas, ¿no? Necesitamos poetas, filósofos. Miren ahora que el Premio Nobel de Literatura lo ganó Bob Dylan, que es un guitarrista, cantante, poeta, ¿no? Entonces, hay sitio para todos. Pero en esta etapa del desarrollo del Perú, tenemos que tener trabajos técnicos. El mundo se está tecnificando. Y si uno no va a la misma velocidad de lo que está pasando en el mundo, se va a quedar atrasado. Se va a quedar atrás. Y otra cosa que tenemos que hacer es eliminar la corrupción en el Perú. Porque la corrupción elimina trabajos. ¿Por qué? Porque es la argolla, la influencia la que consigue el trabajo, en vez de que sea la competencia y la capacidad de la gente. Por eso tenemos que hacer una lucha frontal contra la corrupción, enfatizando la educación y el buen gobierno que es fundamental para eso. Yo les deseo a los jóvenes que están aquí, suerte en su carrera. Y venía en el ómnibus hablando con unos cuantos y les conté cómo empecé yo. Yo empecé a los 20 años a trabajar. Y tuve la suerte de haber estudiado economía. Y pero tuve también la suerte de tener suerte. Porque el trabajo no se consigue así nomás. Hay que buscar por todos lados. Destapar todas las ollas, abrir todas las puertas y va a salir algo. Pero primero hay que hacer ese esfuerzo. Hay que tener buenos estudios, buena preparación. Y después hay que tener suerte. Hay que tener suerte porque los escogidos no son lamentablemente todos, todos. Hay algunos que son más escogidos que otros o más escogidas. Entonces, hay que rezar a la Virgen. Hay que prepararse bien y estar bien seguro de que uno va a hacer el esfuerzo. Porque sin el esfuerzo no hay un éxito. Y quiero agradecer aquí al Ministro de Trabajo por este esfuerzo que está haciendo. Se llama el Ministerio del Trabajo, que genere trabajo. Eso es lo más importante. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar con ustedes en los próximos años para que todos tengan éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. A ver, estimados jóvenes, señores y señores, la ceremonia ha concluido. Muchísimas gracias por su participación. Gracias. 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 No. No. No.